Aplausos No te lo daré jamás Aquel beso que me pides No te lo daré jamás Si no me prometes antes Que no me vas a olvidar Que no me vas a olvidar Aquel beso que me pides Así son los besos según aseguran Como las cerezas Que aquí tiras de una Que si tiras de una Y hasta que se entregan Que con las cerezas Dentro de la cesta suele suceder Que si tiras de una Que si tiras de una Que si tiras de una Salir más Aplausos Aplausos Aplausos